La convocatoria para los usuarios del Hospital Regional del Magdalena Medio, quienes elegirán a su representante ante la Junta Directiva de este centro asistencial, la hace la Secretaría de Salud Departamental. Camilo González, coordinador del Servicio de Atención al Ciudadano de la Secretaría Local de Salud, explicó la importancia de esta elección. Muy importante porque precisamente la Ley 100, dentro de sus procesos de participación social, aboga porque la gente se incluya en las juntas directivas y en los procesos de participación social. Entonces, el representante de los usuarios tiene todas las inquietudes de todos los usuarios del hospital que la lleva ante la Junta Directiva y de esa manera puede resolver los problemas y todas las falencias que haya con los usuarios ante la Junta Directiva. El funcionario especificó los requisitos que deben cumplir los usuarios que deseen votar para escoger a su representante. Tienen que haber sido pacientes de un año hacia acá, del Hospital Regional del Magdalena Medio. Las personas que se inscriben tienen un número de votantes, mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana se empiezan a inscribir los votantes, los potenciales votantes y votan por su candidato de su preferencia y de acuerdo a la votación se elige al representante de los usuarios ante la Junta Directiva del hospital. La jornada se desarrollará desde las 8 de la mañana de este miércoles 14 de marzo en las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio. Mañana a partir de las 7 y 30 que se comienza la elección, hasta agotar agenda se va a conocer el nombre del representante de los usuarios ante la Junta Directiva. Efectivamente y mañana mismo se le informa a la comunidad quién es la persona y cuáles son las funciones de esa persona. Recuerde que si usted es usuario y desea votar deberá presentar su cédula de ciudadanía, inscribirse previamente, ser usuario de Salud de la S, Hospital Regional del Magdalena Medio y permanecer el tiempo que dure la Asamblea.